¡Eh, Cibru! ¡Ah, Eishma! ¡Eh! ¡Eh, que vengan! ¡Eh! ¡Ah, ¡eh! ¡Ah! ¡Gracias! Si te hagas un poco, no te hagas nada. ¿Puedo decirte? ¿No te hagas nada? ¡No te hagas nada! ¡No te hagas nada! ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! ¡O NO! ¡CHETTUL LOT! ¡icle! ¡ Sheila! ¡Nenos leen a yo! Chiti, Chinna vayamos. Chinna...